bitcoin el riesgo es no avanzar ya que está mucho mejor de lo esperado y esto es una realidad todos pensábamos que vamos a bajar mucho más de lo que se ha bajado todos sin excepción nos ha estado volviendo muy locos y todo porque precisamente por esta frase el riesgo es no avanzar que ahora vamos a ver de dónde sale importante bueno del día de ayer como fue festivo en eeuu es el labor de y pues no tenemos datos ya veremos a ver qué que deciden hacer y quiere decir no hacer en primer lugar ver como el mes de septiembre es un mes hiper mega rojo solamente tenemos bueno pues eso y una media final que tenemos una medida de un menos 4 con 53 a lo largo de los años es decir es con diferencia el mes que más negativo suele ser volver a insistir vale pues que en el pasado ya pasado esto no quiere decir que vaya a pasar este año a los 7 años uno de los verdes pero bueno me parece a mí que no entonces bueno vamos a ver los próximos días como esto se sigue desarrollando pero está 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 interesante está ayer me decía jesús profe esto está el mercado raro si efectivamente está raro está raro de que ahora un poco de impulso ahora mucha indecisión al otro y a un retroceso ahora mucha indecisión está esta trampa sobre trampa sobre trampa sobre tanto personalmente os tengo que decir que yo he caído en alguna de ellas y lo mío me está costando remontarlas pero de todo se sale y de todo se avanza por eso vamos a lo siguiente que es el riesgo es no avanzar porque fijaros que los 7 f de bitcoin que dan pasos de bebé dicen de 50 mil millones de dólares hacia un gran momento para ellos fijaros que en octubre en el año pasado antes de que se aprobasen más y juegan es a ver más y juegan es una bestia vale alguien que sabe mucho más que todos nosotros juntos y esperaba que los fondos cotizados de de tf de bitcoin trajesen de 55 mil millones de dólares de activos en sus primeros cinco años bueno pues a finales de agosto de este año ocho meses después los fondos aprobados ya tienen más de 52 mil millones de dólares ojo 52 mil millones de dólares en ocho meses lo que se esperaba que se hiciera en cinco años entonces está muy 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 por encima de todas las previsiones que podamos pensar por eso lo que pensábamos que iba a retroceder de momento no retrocede estamos viendo que estando por debajo del precio medio se encuentra a gusto ahora lo vamos a ver en la gráfica de on chain bien entonces claro lo que dice está claro que no estaba siendo lo suficientemente optimista y es alguien vale está grabando el consejero delgado de una firma de cripto monedas es decir no estamos hablando de alguien que no sepa del mercado y alguien que no fuese cripto amigable porque hay gente que no era quito amigable que decía que esto se iba a hundir que tal cual pues hay un cripto amigable ni siquiera ni siquiera se acercó a lo que esto iba a producir así que bueno de momento está como dicen bien está por ver pero que ahora mismo hay una noticia que hace que bitcoin sea o pueda convertirse en el activo dominante y es que como dice aquí el camino hacia una amplia aceptación como activo dominante que va a ser lento bueno el hito se produjo en agosto que fue cuando morgan styling decidió permitir que su red de 15 mil asesores financieros recomendarse activamente a sus clientes al menos dos etf de bitcoin evidentemente el ibit y el de fidelity la fidelity y blackrock así que bueno en principio el camino está abierto el camino es brutal el camino es tremendo pero evidentemente nos va a hacer trampas luego nos habla un poquito de los etf de cero que bueno pues van a pasar también por sus momentos complicados como todos así que en principio todo todo va por un buen buen camino tremendo bien respecto a el mercado como está hoy de momento vemos que la dominancia del usb que en el día de ayer hizo una vela que abrazaba la vela anterior hoy se recupera un poquitito es muy poquito a la par bueno los que bitcoin evidentemente hace lo propio que es retroceder vamos a ver cómo sigue avanzando a lo largo del día siempre nos decimos no que una vela que abraza la anterior nos dice que esto es una vela bajista y que el día siguiente puede ser el rojo rojillo ha abierto rojo rojillo ahora se da la vuelta luego será lo que digo no fijaros todos estos días que de velas de indecisión tremendas esto se ha convertido en lo mismo en bitcoin entonces eso es lo que decimos que raro está el mercado cuando tenemos muchas velas de este tipo le decimos ostras el mercado está raro raro bueno el día de ayer vimos como teníamos un ascenso tenemos una banderita de toros cumplió rompió la alza perfectamente ha llegado a una zona de máximos en 59 800 que bueno ya vemos que ese mismo máximo se produjo en esta zona y se produjo aquí vale toque 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 ahora que buscamos un retroceso para intentar ir al alza retroceso hasta donde pues de momento a mí se me antoja en la zona de 58 600 zona súper importante porque digo súper importante y lo digo de esta manera vamos a marcar 58 600 vale que son estos cierres que tenemos aquí vamos a hacerlo con una línea gordota para distinguir la de las que pueda tener con diferencia en la gráfica entonces donde nos lleva fijaos que nos lleva a una zona de soportes importante soporte importante soporte 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 la pierdo y la recupero me apoyo en ella sí vale ahora si seguimos vemos que aquí otro soporte súper importante y resistencias muy importantes y si seguimos para tratar nos lleva a una zona previa a esta caidón y por encima de esta lucha y que en la primera vez que pasamos cuando pasamos esta zona nos apoyamos empezamos a ir para arriba la volvimos a testear y ya nos fuimos hacia esos máximos entonces estamos en una zona de soporte importantísima aunque yo diría que 56 6 que es este cierre que hay aquí es el que no debemos de perder bajo ningún concepto bajo ningún concepto si lo perdemos evidentemente siguiente zona 53 6 que es este siguiente y luego ya sabéis cuál es la historia yo no os la voy a contar porque yo creo que es la que ya todos conocemos entonces para repetir cosas tampoco estamos bien dicho esto de momento en un buen movimiento hicimos una ruptura de alza rompimos esa línea y vamos a ver si nos apoyamos en ella que es lo que deberíamos hacer técnicamente acercarnos a la zona para luego intentar rebotar la pérdida o recuperación de la zona al alza lo podemos ver como pues mirar mirar el r6 donde está sí si es nuestro r6 empieza por encima de 50 lo que decíamos no zona de destrucción que estuvimos ayer recuperamos con este movimiento la zona del 50 por ciento zona de construcción bueno pues a ver si seguimos por ahí encima seguiremos subiendo hasta la resistencia que tenemos en los 60 mil 60 mil 250 más o menos vale a ver qué decide hacer el mercado eso no depende de nosotros depende del mercado y a partir de la medida que llegue la apertura en eeuu pues bueno será bastante más concluyente respecto de nuestras medias móviles vemos que en diario estamos intentando testear nuevamente vale ya el alma 20 que es la naranjita si nos vamos a cuatro horas vemos que la ema 20 la pasamos ayer con ese movimiento fuimos a chocar con el cruce negativo que tenemos un cruce de la muerte en cuatro horas chocamos con ello y nos volvemos a apoyar en la ema 20 a ver si aguanta si lo aguanta ya sabemos que nos iremos a otra vez buscar esos mínimos en 57 250 aproximadamente como resistencias yo diría inmediatamente la zona de 59 8 y posteriormente la zona de 68 cada mil dólares tenemos en una resistencia un poco calancilla bueno en el medio plazo lo veremos un poquito este este esquema esta tarde y vamos al total market directamente porque porque bueno este fake out que parecía que hacíamos de esta línea que tenía un toque y otro toque de momento parece que quiere venir a retestear lo otra vez otra vez a retestear así que bueno muy atentos a esa línea esa zona aproximadamente de los 1.995 trillones americanos bueno la dominancia bitcoin vuelve a retrasar la línea de tendencia y ahí está intentando romperla de alguna forma sigue peleando en la zona la zona es una zona muy amplia y en cualquier momento de esto creo que será cuando se produzca una caída yo creo que más a finales de septiembre ya sabéis que a partir del día 18 tenemos esa convención del fondo que donde nos dirán cosas muy bonitas para nuestros oídos y nuestros bolsillos así que bueno veremos a ver qué tal por su parte el dólar index hoy vuelve al alza también eso hace que todos los valores contra contra el dólar pues de alguna forma se resientan y ahí estamos peleando con ello por otra parte más las altcoins bueno ethereum esta tarde vamos a ver un análisis de cero aunque creo que os va a interesar bastante bastante así que muy atentos a lo que veamos esta tarde en principio como ganadoras perdedoras tenemos en la parte más negativa a más super fed hntv y sis que ya están en el 387 o sea que poca chicha y en la parte positiva enhorabuena felicidades a todos los premiados tenemos hard neblio flux fin y ntr line ver también un 7 41 muy muy bien flow un 5% me los que suben 341 bonk me me coin un 2.80 intentando pelear en esa zona que tiene de lucha rune y nakamoto games también un 2 medio por ciento y ya poca chicha y poca limonada está todo el mercado un poquito a la espera de a ver qué pasa con los mercados en eeuu y cómo cómo van a abrir después de ese día festivo extra extra que hemos tenido bueno que deciden estos señores es importante en el día de hoy y a partir de ahí vamos a ver cómo se se desarrolla el resto de la semana vamos a terminar con bitcoin esta tarde nos vemos si tienes alguna petición no tienes más que ponerla en comentarios y esta tarde la vemos bueno aquí lo tenemos intentando después de este retroceso vamos a ver a ver por curiosidad por curiosidad donde está parando 0 38 o de casualidad bueno pues este justo en la zona de soporte estamos por encima de 0 50 si la pierde ya sabéis que si perdemos los 58 800 vale a la baja pues bueno tendremos que pensar ya en la zona de los 58 500 y así pasito a pasito suave suavecito en el muy muy corto plazo así que chicos chicas lo que digo siempre invertir con mucha corte la guarda liquidez y que la paciencia os acompañe chao chao